El Sauvignon Blanc Keulat es un vino hecho con uvas del Valle de Leida, a 4 kilómetros del mar... ...con una influencia muy clara del Océano Pacífico de la Brisa Marina... ...las temperaturas son muy moderadas y nos entrega un vino muy aromático... ...con notas acítricos, con notas un poco especiados, muy frescos... ...y en boca, este vino tiene una acidez nerviosa, una acidez muy interesante... ...que nos transporta hacia el mar, nos transporta hasta este terroir marino... ...y genera un equilibrio maravilloso entre la fruta, entre el cítrico del aroma... ...notas minerales muy marcadas de la nariz, con una estructura nerviosa, con agarre... ...con un nervio que se mantiene hasta el final de la boca... ...y este Sauvignon Blanc Keulat no tiene ningún tratamiento de madera... ...solamente fermenta en acero inoxidable... ...y tiene una maceración con las lías finas por algunos meses... ...para tener más complejidad y mucho más integración del gusto... ...este es el gran Sauvignon Blanc Keulat del Valle de Leida.